¿Por qué vamos ahí? Yo vine por ella, echa de la culpa a la otra. Pero de paso estamos acá. Es una mujer, y no tiene que ver con tu madre. Tiene que ver con tu abuela. ¿Ustedes son de acá? ¿De qué parten, perdón, que se ha hecho un mago? ¿Y antes de dónde eras? ¿De qué parten, perdón, que se ha hecho un mago? Ay, hasta acá me siguen. Yo la de la luz. La moza. Por favor no digan nada que nos pueda contra. La de la luz. ¿Ustedes dónde están? Ah, me los más zafamos. Bien. Esta mujer marca algo que necesita que vuelvas a su lugar. Y marca más descampado. Como si yo emprendiera ruta. ¿De dónde eran tus abuelos? De España. Ya de España. Y yo en el interior. Sí, del interior. Exactamente ese interior. ¿Dónde? Ya viví a los hombres. Mi madre de los hombres. Algo antes. Antes de capital. Pero me vuelve a marcar descampado. ¿Ustedes reclamaron todo lo que corresponde a su sesión? Bueno. Deberían buscar algunas cosas. Porque la abuela sigue insistente con que se perdió lo que correspondía. ¿No es el interior? Gracias. ¿9